Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad central o bien abdomen grande en los hombres. Abdomen crecido. ¿Sí? Hasta el barrigón. Pues hay que ver qué está sucediendo para ver cómo atendemos porque no es natural, no es normal. Con el paso del tiempo, muchos de nosotros comenzamos a acumular grasa. Muchos hombres comenzamos a acumular grasa. O sea, un tejido adiposo aquí en el abdomen. Alrededor de la cintura también. Condición que se le denomina obesidad central. ¿Por qué? Pues sí. Entendible, ¿no? Sucede al centro, ¿no? Este proceso puede comenzar alrededor de los 30 años de edad. Claro, se hace más evidente entre los 35 y los 40 años. Sí, entre los 35 y los 40 años. Así mismo, algunas mujeres también pueden desarrollar obesidad central. Pero bueno, este tipo de obesidad en ellas es mucho menos frecuente. Es diferente. Esto se debe a que la acumulación de grasas, pues no ocurre en cualquier parte del cuerpo, sino en zonas específicas, determinadas por la acción de las hormonas sexuales. Eso tiene que ver con las hormonas sexuales y su comportamiento. Por ejemplo, en los hombres, la testosterona, la hormona masculina. La testosterona es la que promueve el depósito preferencial de las grasas en el tejido subcutáneo de la parte superior y media del abdomen, o sea, en la cintura. Un poco arriba, ¿no? Asimismo, pues hay obesidad, aunque no lo veamos, dentro de la cavidad abdominal. Es decir, alrededor de las vísceras, o sea, los intestinos, el estómago, el hígado, riñones y demás, ahí también hay grasa en las vísceras. En menor proporción, pues hay obesidad y grasa alrededor de los hombros, a veces en la espalda, ¿no? Pero es en menor proporción. Por eso, pues decimos que el cuerpo ha tomado una forma de manzana. ¿Sí? Es la forma que se visualiza. Es a eso a lo que le llamamos obesidad central. Cuerpo de manzana. Ahora veamos en las mujeres, ¿no? Sin ánimo de ofender. Los estrógenos, o sea, las hormonas femeninas, los estrógenos hacen que las grasas en las mujeres se acumulen en los senos, en la parte baja del abdomen, sobre todo en la zona de los glúteos y en la parte lateral de los muslos, las chaparreras. De modo que el cuerpo femenino adquiere forma de pera, obesidad periférica. Y la diferencia es que es obesidad periférica. Forma de pera. Claro, desde luego, principalmente en las mujeres. Ahora, ¿por qué la obesidad central es un problema, no? Porque está catalogado, porque está clasificado como un problema. Bueno, la cuestión es que en este tipo de obesidad, las células del tejido adiposo, o sea, los adipocitos, están produciendo grandes cantidades de unas hormonas especiales llamadas adipocinas. Exacto, hay producción, en este caso, de adipocinas. Y bueno, las adipocinas tienen a alterar el metabolismo del cuerpo. Claro, también tiene otros efectos negativos, vamos a ir viéndolos. De una parte, dichas hormonas, las adipocinas, alteran la manera en que el organismo procesa las grasas simples, los lípidos. Entonces, inducen, ahí está el problema, ¿no? Inducen el incremento de estas grasas en la sangre, pasan a la sangre. Pero especialmente de ciertos lípidos, o sea, grasas, ¿no? Entre ellos el colesterol malo. Entonces, va entrando a la sangre. Y esta, pues, manera de que está nuestro organismo dejando o induciendo el incremento en sangre de colesterol malo, pues es realmente peligroso, ¿no? Porque además se depositan fácilmente, ¿no? Estas grasas, este colesterol en las paredes de las arterias. Y ya cuando están en las arterias, pues, son lípidos inductores de aterosclerosis y aterogénicos, ¿no? O sea, va a haber taponamientos. Va a haber obstrucciones dentro de la circulación sanguínea. Se están generando taponamientos. Y, bueno, ese es el problema, porque eso significa que pudiera haber algún infarto. Sí, cuando se tapa, no hay irrigación o bien, no hay una ruptura. Entonces, ahora hay que tener bastante cuidado. ¿Cuándo? Pues, cuando aparezca la obesidad central, ya estamos siendo candidatos a que esto pudiera suceder. Por eso es importante que se resuelva, ¿no? Por otra parte, las adipocinas hacen que el tejido del organismo sea menos sensible a la acción de la insulina. La insulina, recordemos, es la hormona responsable de la utilización adecuada de la glucosa. Azúcar, ¿no? Entonces, la insulina es la hormona responsable de que se utilice adecuadamente la glucosa para producir energía. Pero cuando esto ya no sucede, de que no hay buen aprovechamiento de la insulina, pues a esta alteración se denomina resistencia a la insulina. Y, claro, predispone a la persona al desarrollo de diabetes. Vean la importancia, ¿no? Que es evitar que haya un abdomen prominente en nosotros los hombres, porque, pues todo esto no es una sentencia, pero pudiera ocurrir ahí. Ese riesgo, ¿no? Esa cercanía que suceda. Ya vimos que hay obstrucción. En la circulación sanguínea se puede adherir cierta cantidad de grasas malas a las paredes de los vasos circulatorios y, por lo tanto, puede haber obstrucción o mala circulación. Sí, por supuesto. Se tiene que considerar ya. Además de esto, pues, la resistencia a la insulina, lo cual predispone al desarrollo de diabetes. A medida que esto va sucediendo, que estos cambios se hacen más notorios, no es pronto, pero después de algunos años, pueden ser dos a cinco años, estas personas con obesidad central desarrollan un trastorno del metabolismo. Así se denomina, entonces, a este trastorno del metabolismo como síndrome metabólico. Así, síndrome metabólico. Son varias cosas, varios sistemas los que se ven afectados, pues, es un síndrome y tiene que ver con el metabolismo orgánico. O sea, esto va a provocar, pues, nuestro abdomen prominente. Y en qué consiste el síndrome metabólico, pues, se caracteriza por la presencia conjunta, hacia el mismo tiempo, de hiperglucemia, o sea, exceso de glucosa en la sangre. Ahí ya tenemos ya exceso de glucosa en la sangre. Dislipidemia es un exceso de lípidos en la sangre, de grasas en la sangre. Y vamos dos. Y puede una aterosclerosis acelerada, una hipertensión arterial, incluso se puede ya presentar la diabetes tipo 2. A este conjunto de males se les llama exactamente de esta manera, síndrome metabólico. Bien, lo repetimos, ¿en qué consiste? Presencia conjunta de varios padecimientos, varias situaciones, consideradas patologías o enfermedades. Una es hiperglucemia, o sea, mucha glucosa en sangre. Otra, dislipidemia, exceso de grasa en sangre. Ya llevamos dos, glucosa y ahora grasa en sangre. Aterosclerosis, atero, bueno, de que deja poco espacio para circular las placas de grasa que se ponen en las paredes de la circulación de las venas circulatorias, de los vasos circulatorios. Ahora, ¿qué sigue? Hipertensión arterial. Sí, por lo mismo, ¿no? La situación está provocando que haya hipertensión arterial, incluso diabetes tipo 2. A esto todo junto, pues sí, se le denomina de esta manera, síndrome metabólico. ¿Por qué se originó todo, recordemos? ¿Por qué no tuvimos interés en dejar atrás o eliminar o quitar ese abdomen prominente? Bien, este síndrome metabólico a su vez, entonces aumenta notablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, o sea, las enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos. En particular, ¿qué pudiera ser un infarto cardíaco, un derrame, o trombosis cerebrales, o muerte súbita por paro cardíaco? Bueno, son los cambios que puede estar generando adverso, ¿no?, en nuestro organismo. Infortunadamente, estos cambios negativos del metabolismo, el mismo síndrome metabólico, pues van progresando, pero de manera silenciosa, no los detectamos. Va pasando el tiempo, van pasando los años, pero van avanzando, no se detienen, no se frenan. Este tipo de situaciones en las cuales, pues, nos vamos involucrando por apatía, muchas de las veces, o porque no sabemos, a saber. A menudo la primera manifestación es una complicación grave, ¿no? O sea, se entera la persona cuánto, cuando le da un infarto, una trombosis cerebral. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que pudiera, pues, despertarnos, pero con amargo sabor de boca, ¿no? Porque, sí, no hace ruido, ¿no? Viene silencioso este tipo de invasión a nuestras funciones orgánicas, ¿no?, a deterioro orgánico. Bueno, pero se puede identificar la obesidad, bueno, pues, a simple vista sí se puede identificar. También con, ahora sí que midiéndose la cintura, ¿no? Es muy sencillo. Nos medimos el perímetro abdominal, o sea, colocamos el método ese que utilizan las personas de modistería, si le llaman, que hacen confeccionan ropa, ¿no? Así se consigue un metro flexible, ¿no? Como de tela, como de lona. Se coloca, rodeando la cintura y justo debajo del lombrigo, justo debajo del lombrigo, no tan abajo, no tan abajo. Y, bueno, el perímetro abdominal no debe medir más de 90 centímetros en los hombres, 80 en las mujeres. Hay más tolerancia, ¿no? Para los hombres, 90 centímetros. Bueno, cuando ya las cifras son más altas de esto, 90 en los hombres y 80 en las mujeres. Pues ya nos está indicando que tenemos, ¿qué? Obesidad central. Momento oportuno de iniciar un buen tratamiento, ¿no?, para evitar todo lo demás que viene en cascada, ¿no? Un tipo de situaciones de postración muchas de las veces, ¿no? Dificultades en la salud extremas, bueno, podemos evitarlas y mantenemos la figura estética, ¿no?, sin barriga. Sí, habrá que hacer tratamientos, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Pues de que no siga aumentando la barriga y al contrario se vaya disminuyendo. Mientras más disminuyendo está la barriga, la pancita, pues vamos a estar más saludables y con menos riesgos. Es bueno saber entonces cuáles son, aunque ya lo dijimos, vamos a repetirlo, pero ahora en forma más amplia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, el aumento de peso, sí hay que ver la báscula, ¿no? La persona tiene dificultad para respirar durante el día y al dormir también. No se le da dificultad, ¿no? Se le va el aire, ¿no? No puede respirar, se levanta sobresaltada la persona. ¿Cansada? Sí, por lo mismo, ¿no? Así anda todo el día. Tiene fatiga y dolor de las articulaciones, o sea, en las rodillas principalmente y en los pies. Su digestión también. ¿Hay reflujo y acidez o está incorrecta? El reflujo y acidez. ¿Hay hinchazón? Aparte de la hinchazón intraabdominal, puede tener hinchazón en otras partes del cuerpo, en las manos, en los pies, en las rodillas. Hinchazón, ¿no? Acumulación de líquido también. Dolor y calambres en las piernas. Incluso puede haber una pérdida de control para orinar. Sucede en algunas personas, ¿no? Que también pierden el control. Y así podemos enumerar, ¿no? Más síntomas y signos. Dificultad para dormir, ¿no? O sea, amnés del sueño. En el día, ¿cómo andas? Somnolento, ¿no? Hay somnolencia diurna. Duele la espalda, duele las articulaciones. La persona suda mucho, ¿no? Sudoración excesiva. No tole del calor, ¿no? Siente que se ahoja. Hay infecciones en los pliegues cutáneos, por lo mismo, ¿no? Sudoración, digamos, se honguea, ¿no? Fatiga y depresión. Sí. Hay un estado emocional incorrecto que hay que corregir también al seguir el tratamiento para incluir la planta adecuada. Siente que le falta el aire, lo que se llama disnea. Pues bien, esos son los síntomas, aparte de, pues, la forma, ¿no? De la obesidad central que es forma de manzana. La cual, pues, habrá que atender, porque ya vimos todo lo que, sin ser sensacionalistas, pues, es lo que puede ocurrir. Hay que anticiparse para que no ocurra. Bueno, pues, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la obesidad central. ¿Verdad? Están panzoncitos, barrigones. Entonces, bueno, decimos a veces, así soy y qué, ¿no? Pero, sin embargo, hay que ver el aspecto de salud, es importante, ¿no? Quizá la estética al hombre le preocupa menos. Bueno, de todas maneras es muy aceptado, ¿no? Pero, sin embargo, hay que conservar la salud todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, la obesidad en sí es una enfermedad crónica. O sea, lo repito, enfermedad crónica. O sea, es una enfermedad. Producida por el consumo excesivo de qué? De grasas, de azúcares o carbohidratos, ¿no? Se va acumulando la grasa en el cuerpo. Claro, hay más causas, ¿no? Por ejemplo, puede ser la poca o no la actividad física en nuestra vida diaria. No hacemos ejercicio, ¿no? O no es suficiente también. Malo que comemos que lo que aprovechamos. Entonces, pues, este padecimiento está relacionado con factores que pueden ser biológicos, sociales, culturales, psicológicos. O sea, es multifactorial. Mencionamos algunas causas, pero, sin embargo, pueden ser más. Entonces, pues, lo que hay que hacer es manejar de manera integral nuestra obesidad, ¿no? Utilizar una buena formulación adecuada que abarque, pues, hasta el aspecto emocional. Que abarque también las preocupaciones, el estrés, ¿no? Que eso también está relacionado, ¿no? Y, bueno, los síntomas, pues, ya los escuchamos, ¿no? Signos, pues, también es bueno mencionarlos porque a veces no lo tomamos en cuenta y andamos tan ocupados que pensar en qué más puede suceder, pues, no se nos da. Tenemos alejamiento de la consecuencia, ¿no? Hay un trastorno que se llama acantosis nigricans. Bueno, es un trastorno cutáneo caracterizado por la presencia de hiperpigmentación. O sea, hiperpigmentación es como ennegrecimiento, ¿no? Como percudido, decimos, en los pliegues cutáneos y también de las axilas. Pueden aparecer la estrías. Esto es por la distensión del estiramiento, la ruptura de las fibras elásticas de la piel. Se ve mal, ¿no? La parte fragiliza en la piel y puede, pues, dar pie también a que haya más adelante una hernia, ¿no? Está rompiendo las fibras elásticas de la piel y eso es cuando pudiera aparecer hernias, ¿no? Que hay que evitar a toda costa porque después significan un problema. Cuidados especiales y cabios en el estilo de vida. Mejor antes, ¿no? Está prevenido así cambiar situaciones en las cuales nos veamos nosotros en ese riesgo, ¿no? Hay edemas, o sea, inflamaciones, hinchazones. Pueden aparecer varices en las extremidades inferiores también. Y, bueno, hay que ver lo de la cintura, ¿no? Ya vimos cuál es lo prudente, ¿no? Conservar. Bueno, hay una poca de diferencia, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el mexicano, pues, se puede uno aprovechar una tolerancia de 94 centímetros en hombres y 88 en mujeres. Es un poco más, ¿no? De la media internacional, ¿sí? 94 centímetros en hombres y 88 en mujeres. Ese sería para un mexicano, ¿no? Una mexicana. También la presión hay que checarla, ¿no? Puede haber un nivel elevado, ¿no? De más de 120. 120, 180 puede aparecer ya en la persona de forma continua, 140, 90. Y ya está subido. Y hay que, pues, prepararnos, ¿no? Para atender esa situación. Con plantas, damos un resultado. Las plantas son estupendas, excelentes. Una planta que reúne la mayoría de las características necesarias, o la mayoría de las acciones terapéuticas que requerimos, es la alcaravea. Sí, se usa para tratar este tipo de situaciones donde hay inflamación, hinchazón, gases, ¿no? Tener cuidado con los gases, porque si no se controlan, pues, pueden provocar que salga de su sitio, digamos, la vejiga, la matriz. Puede protruir, o sea, puede empujar. Entonces, constantemente está empujando hasta que saca de ubicación y decir a la persona, pues, tengo la vejiga caída, tengo el útero o la matriz caída también. Pues, es que está empujando la gasificación, porque continuamente la persona tiene el meteorismo cuando está en esta situación. Pues, hay mucha, aparte de que está empujando la grasa, está empujando la gasificación. Entonces, la presión intraabdominal es muy fuerte, saca de su sitio los órganos y entonces por eso puede aparecer una hernia también, que anda empujando las vísceras hasta que se dé la piel y aparece en las ingles una protuberancia, aparece en el ombligo, o internamente aparece una hernia, ¿no? La hernia del hiato, porque no hay espacio y aparte hay gasificación, hay parte, hay inflamación, imagínense. Pero podemos atenderlo con la alcaravea, porque aparte disminuye la generación de gases en el tubo digestivo, es antiinflamatoria, quita muchos dolores a sí mismo, ¿no? Porque tiene acción antiinflamatoria, por ejemplo, atiende los dolores de cabeza, los dolores menstruales, los cólicos estomacales. Ayuda bastante, ¿no? Porque estimula el tránsito intestinal. Claro, con esto mejora bastante los síntomas dispépticos o los síntomas de la indigestión, que también se les llama así. Bueno, esas cualidades hay que aprovecharlas. Aparte tiene más usos comprobados y certeros, ¿no? La alcaravea, no se lo olvide. Está con nosotros Maximino, que nos platique más. Maximino Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de cómo utilizar en otras situaciones también esta planta, la alcaravea. Adelante, bienvenido. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la semilla de alcaravea. Bien, pues hay que mencionar en primera instancia la suma importancia de esta planta medicinal para aquellas personas que sufren de problemas digestivos, en especial cuando padecen de forma habitual digestiones lentas que se presentan después de la ingesta. Incluso si la comida permanece en el estómago durante un largo periodo de tiempo, esta puede causar reflujo gástrico, hinchazón abdominal y, en su gran mayoría, la persona afectada llega a percibir una sensación de saciarse rápidamente. Esto a pesar de que la comida que haya ingerido haya sido una cantidad mínima, esta afección llega a ocurrir regularmente por la limitación que llevamos, que en ocasiones no cumple en su totalidad con algunos nutrientes esenciales o indispensables para nuestro organismo. Es aquí cuando la digestión es demasiado pesada. Incluso ya generada este malestar, la persona siente incomodidad porque no permite siquiera realizar movimientos bruscos, porque puede vomitar en cualquier momento ya que no ha realizado la digestión adecuadamente. Pero gracias a la semilla de alcaravea, Alcaravea vamos a lograr con éxito que nuestro sistema digestivo restaure sus funciones adecuadamente. Con esto me refiero a que vamos a regular el tránsito intestinal, para que incluso las personas que sufran de estreñimiento puedan verse beneficiadas. Lo que va a hacer la semilla de alcaravea es que va a evitar incluso que se formen gases en el tubo digestivo, ya que tiene la propiedad de ser una planta carminativa. Y además es antiespasmódica, por lo que va a ayudar contra cólicos estomacales, que como ya sabemos, pues suelen generar molestias a la persona que sufre esta clase de cólicos, ya que puede generar un dolor bastante considerable. Además también posee la propiedad de ser una planta antiinflamatoria, por lo cual si hacemos uso de esta semilla medicinal, nos podríamos ir despidiendo de la inflamación o hinchazón abdominal. Pero la semilla de alcaravea no solo es aprovechada para corregir un mal funcionamiento en el sistema digestivo, sino que por sus propiedades antisépticas y antifúngicas, también se emplea de forma tópica en casos de acné que sean demasiado agresivos, o para combatir hongos en los pies, ya que va a eliminar cualquier hongo en pies, o incluso en el cutis, que se encuentre propagándose en nuestro cuerpo. Aunque también es empleado con gran éxito para aquellas pieles seborreicas, que llegan en muchas ocasiones a generar piel escamosa e incluso rojiza, ya que son erupciones que van a provocar comezón a la persona afectada. La semilla de alcaravea puede combatir esta afección, e incluso las personas que sufren de piel grasa, pueden optar por usar tópicamente esta semilla para controlar el sebo que segrega la piel, y así poder evitar la tendencia al acné. Aunque también se usa para tratar heridas superficiales, y va a ayudar a cicatrizar con mayor velocidad. Es recomendable tomar o hacer uso de la semilla de alcaravea en temporadas de frío, donde estamos mucho más propensos a contraer alguna enfermedad en nuestro sistema respiratorio, ya que va a ayudar en primera instancia a protegernos. Va a elevar la resistencia del sistema respiratorio, y si es que sufrimos de problemas como bronquitis, donde ya existe una inflamación en los bronquios y se genera esputo, que así se le designa al moco que es expulsado desde los pulmones al momento de toser. Esto lo que refleja es una clara irregularidad en el funcionamiento de los pulmones, ya que incluso existe una inflamación, pero con la semilla de alcaravea podemos desinflamar estos conductos bronquiales y eliminar completamente el esputo, ya que recordemos, la semilla de alcaravea combate y elimina los virus, por lo cual nos va a resultar muy útil para esta afección respiratoria. Hasta sus síntomas van a desaparecer, desde el dolor de cabeza, que es bastante común, hasta la fatiga o aquella sensación de cansancio, que sin lugar a duda muchas veces nos hace perder el ímpetu para realizar nuestras actividades cotidianas, porque también es una semilla rica en nutrientes como el calcio y el magnesio, por lo cual también nos va a ayudar a sentirnos con mayor fortaleza y vigor. Adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo mantener la línea, por salud, claro, tiene que ver la estética, pero más que nada tenemos que estar pensando en la salud para que no haya después consecuencias. No es difícil realmente que se hagan algunos cambios en la alimentación, en el estilo de vida, y utilizar las plantas principalmente termogénicas, que permiten que se convierta la grasa en energía, que es lo que tenemos, es alteración metabólica, que no está funcionando, no está siendo adecuada, y por lo tanto necesita un empujón, una ayuda, y con este tipo de plantas logramos mucho éxito, ¿no? Bien, si usted necesita una fórmula, le sugerimos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya la elaboramos, para que le llegue pronto y así también no tenga tardanza en iniciar su tratamiento. Entonces, sí, le agradeceremos que nos mande también un correo electrónico a donde enviar su fórmula. Este programa vamos a tener la repetición a las nueve de la noche. En nuestra página, la página es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula, le llamamos la fórmula del día. Aprovechamos que estamos nosotros ponderando, describiendo, dando a saber las propiedades comprobadas que tiene la planta del día también, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues, aprovechamos para hacer una fórmula para algún padecimiento, para alguna patología y se va guardando en la página para que la persona que la ocupe ahora o después pueda accesar a la página y pueda aprovechar la fórmula. La página donde la alojamos es la siguiente. Vamos a darles la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos aprovechar para reenviar a un amigo, ¿no? Alguien que necesite una fórmula y que no la tenga, pues le podemos reenviar nosotros una directamente a su correo electrónico a través de la misma página. Enviar a un amigo y le llega rápido. O también podemos adquirir nuestra fórmula y que nos la manden a domicilio a las puertas de nuestro hogar. Sí, que no cueste más el flete, o sea, que no cueste nada. Y es lo correcto, ¿no? ¿Que el flete sea gratis? Bueno, hágalo a través de la página y entonces le va a llegar completamente gratis el envío, el envío, ¿eh? Bueno. Entonces, pues, ahí puede pedir para usted o para los suyos su fórmula. Ah, también le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Repito, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse a través de Facebook es El Ángel de Tu Salud México. Ahí está la comunicación con nosotros, El Ángel de Tu Salud México. Bien. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa. y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado. en Xochimilco en Xochimilco. Centro de asesoría albular y en Xochimilco, Ciudad de México. Avenida Morelos número 128 local F. Avenida Morelos número 128 local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Trenigero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal. Teléfono, anótelo por favor. 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Ahora en la Ciudad de México también en Circunvalación, Centro de Asesoría Alboraria en Circunvalación en la Merced. La dirección es la siguiente. Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2. Colonia Merced de Barbona Metro Estación Merced. Teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda de reciente apertura en Ecatepec, Estado de México. Ecatepec, Estado de México. En la avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México ahora en Soledad cerca de la iglesia de la Soledad de la Ciudad de México en el centro de la Merced. La dirección vamos a anotarla. Calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro, entre avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Anotamos el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 Metro que queda cerca Candelaria. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Plaza Juana número 40 primer piso Barrio de San Juan entre Calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda el Centro Cultural Telmex de la Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma. Planta baja frente al área de alimentos. Entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Teléfono para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 No se lo vi del Centro Cultural Telmex. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, nuestra fórmula herbal para que las personas que quieran hacer su tratamiento pues de una buena vez, ¿no? Describimos el padecimiento para el cual va a funcionar nuestra formulación del día de hoy. Paubecidad central, o sea, abdomen grande en los hombres. Aumento de peso, dificultad para respirar durante el día y al dormir. Cansancio, también fatiga, dolores de las articulaciones en la rodilla, los pies, presencia de reflujo y acidez, mala digestión, hinchazón, dolor y calambres en las piernas, pérdida de control para orinar, dificultad para dormir, amnea del sueño, somnolencia diurna, dar somnoliento, sudoración excesiva, intolerancia al calor, incluso infecciones en los pliegues cutáneos, depresión, sensación de falta de aire, o sea, disnea, todo eso ocurre, ¿no? Cuando uno tiene un abdomen prominente, o sea, grande. Anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva endivia, malva silvestre, sábila, cachalogual, pápago, o sea, te pápago, alcarabea, nuevamente endivia, malva silvestre, sábila, cachalogual, té pápago, alcarabea, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, tómalo antes de cada alimento, cápsulas, utilizamos judia, escribe con H, y doble O, judia, avena, con lecitina de soya, shiitake, taurina, nuevamente judia, avena con lecitina de soya, shiitake, taurina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, que es, ya sabemos, para el sistema inmune, y en este caso, para, ayudarnos a depurar, sacar, lo que está además en el cuerpo, o sea, grasa también, claro, es elixicón tripala, elixicón tripala, clave 18-25, clave 18-25, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, un vasito al levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente, bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos, ahora vamos a, dar, fórmulas, elaborar fórmulas, para las personas, que nos llaman, vía telefónica, así que iniciamos, con quien hablo, buenos días doctor, buenos días, me llamo Minerva León, Minerva adelante, te escucho, necesito una fórmula, para mi esposo, el señor Joel Oliva, si, que edad tiene el, el es muy, tiene 70 años, 70 años, cuánto pesa, 60 kilos, 60 kilos, de su estatura, mide 1.60, 1.60, ahora si dime, que tiene, es muy nervioso, este, se estresa con facilidad, y este, quisiera que le mandara algo, para el sistema nervioso central, si, hace poco, se sintió mal del estómago, y fue con el médico, y le detectaron, este, el colon inflamado, y le dijeron, que tenía una colitis nerviosa, porque estaba un poco estreñido, no podía ser, entonces, ya ahorita, ya hace un poquito, pero, dice que él todavía, a veces siente así, un poco el, el estómago así, todavía de repente, inflamado, el dolor, sí, el dolor y la molestia, o sea, le dijeron que eso, que era de colitis nerviosa, y, bueno, hay que atenderlo, hace unos días, él se checó la, la colesterol, y tenía 240, sí, y tiene un poco, con la próstata, crecida, de peso de, 44.8 gramos, no tiene dolor, sí, ¿qué más? solamente, que a veces, no puede hacer, o sea, hace del baño, dos o tres veces, a la noche, y este, y orina, pero si, dice que él orina, sin fuerza, no sé, bueno, ¿qué otra cosa? pues, hay de su mano, tiene un, este, de su mano izquierda, ve que tenemos el huesito, de los, al último, o sea, por la muñeca, ese huesito, que tenemos a él, se le alteró un poco, y este, y le dijeron, que era este, un quiste senovial, y este, sí, fue con un médico, hace poquito, aquí en San Juan, y le, y lo vi, se lo vio, de que, fue a un, este, a una consulta, de lo de su pie, de una plantilla, y el doctor, le vio ese granito, en su mano, y le dijo que tenía, entonces, el doctor, le sacó con una jeringa, este, líquido, pero así como, el líquido, ajá, y le dijo que no había problema, que ese líquido, es que era así, que si se había golpeado, con algo, dijo, no, así me salió, de repente nada más, se me inflamó, lo tenía doble, entonces le sacó la esta, y ahorita lo tiene bien, puede ser que de repente, a veces si le, si le abre un poco, entonces, quise yo saber, que se le podía, bueno, hacemos otro tratamiento, que no se le, no, o sea, el doctor dijo que se le, podía operar, pero dice él, pero pues que me tienen que operar, si es algo de, de mi mano, o sea, es un granito, que simplemente se me alteró, pero es así, ese huesito, bueno, ese es el, bueno, vamos a hacer entonces, nuestra fórmula, bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, lleva, salguero, utilizamos también, flor de azar, ginseng del Brasil, utilizamos teotomy, hojas de durazno rojo, y utilizamos también, raíz de lima dulce, voy a mencionar de nuevo la fórmula, salguero, azares, ginseng de Brasil, teotomy, hojas de durazno rojo, raíz de lima dulce, ahora sí, quedó bien, raíz de lima dulce, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, y vamos a tomarlo como, como agua de uso, ahora, suplementos, utilizamos aceites, de linaza, naranja, y omega 3, utilizamos, crisantero con taurina, vamos a utilizar también, la acetina de soya, y utilizamos también, glucosamina, bueno, esos son, los suplementos, que vamos a asignar, aceite de linaza, naranja, y omega 3, eso viene junto, en una sola cápsula, crisantero con taurina, la acetina de soya, glucosamina, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Rosa, doctor, bien, Rosa, adelante, te escucho, ah, mire, yo he tenido cáncer dos veces, y este, o sea, que fue uno, hace ocho años, me salió ahorita otra vez, hace tres años, pero me quitaron otra, otra vez, este, muchos ligamentos, y este, me, me quitaron 20 ligamentos, entonces, ahora se me hincha la, el brazo, mucho, mucho, y la mano, ajá, y este, y me pusieron 25 radiaciones, 25 quimioterapias, y este, y el doctor ahora me dice que el corazón se me puso duro, pero yo siento que fue por las radiaciones, si, este, estoy, estoy muy cansada, cualquier cosa que hago, así poquito, me canso mucho, este, con poco, ¿no? Sí, y este, luego, tengo este, ahora de hace ocho meses tengo mucha diarrea, y hace ocho meses tengo mucha diarrea, es amarilla, amarilla, así, y, y, todo lo que como casi, y mire doctor, que yo me cuido, porque yo voy mucho con ustedes, al ángel, ajá, este, yo no como grasa, no como nada de esas cosas, en la calle, pero, la diarrea, por aquí como y por aquí me, voy al baño, este, amarilla, y con gas, ajá, y, yo, yo pienso como ustedes, lo oigo, lo oigo mucho, que, que puede ser la bicicula, porque tengo veinte años, que, que me quitaron la bicicula, entonces yo digo, a lo mejor ya, no te preocupes, vamos a hacer la fórmula, sí, a ver, lleva lo siguiente, anotamos, lleva Matlali, Hoja Santa, Hierba del Perro, Pestó, Malvamonte, también, Romero, Fue a cientos Matlali, Hoja Santa, Hierba del Perro, Pestó, Malvamonte, Romero, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, y vamos a tomarlo, como agua de uso, ahora cápsulas, vamos a elaborar nuestra fórmula de cápsulas, aceite de linaza, bacalao, y omega-3, vienen juntos, utilizamos también, aceite de nopal, espirulina, y alfa-linoleico, con vitamina A, menciono otra vez, aceite de linaza, bacalao y omega-3, aceite de nopal, espirulina, alfa-linoleico, con vitamina A, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, maximino, gracias por tu participación, gracias maestro, me despido con una frase, de Amelia Hirthart, un simple acto de bondad, echa raíces en todas direcciones, y de las raíces, brotan, nuevos árboles, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, luego, o o o o o el o o o o Gracias por ver el video.